El canozo de barba es el Tucu Cervera, y el canozo de bigote, perdón, que los presenta así, es el Pipi Sánchez. Pilotos de A4B, que despegaban desde Río Gallegos. Ahí está el Tucu, ahí está Sánchez. Cuéntenos ustedes qué pasó en el Nacional Buenos Aires. Pipi. Buen día, antes que nada, gracias por la invitación. Y la verdad que uno no pretendía que esto tomara la dimensión que tiene en este momento. En realidad, la génesis de esto es un exalumno del Colegio Nacional Buenos Aires, una persona reconocida públicamente, y a través de un trabajo en conjunto con él me pidió, estaba deseoso de que habláramos de la gesta de Malvinas en su colegio, orgulloso de su colegio. Así que él iba a hacer las conexiones para que pudiéramos hablar con los directivos de la escuela. Así que fuimos, visitamos las instalaciones, el colegio. Hasta ahí todo normal. Es espectacular la predisposición realmente de los directivos de la escuela, maravilloso. Y incluso nosotros no somos ningunos improvisados en nuestra actividad. ¿Hace mucho que dan charlas? Nos exponemos mucho. Cada vez que salimos sabemos que nos estamos exponiendo por hablar, por un tema que creemos que trasciende a nosotros, trasciende en la historia. Esto fue poco después del 9 de julio. 11, jueves 11 de julio. Jueves 11 de julio. Empieza la charla y ustedes emiten un video al principio de 20, 25 minutos. Sí, nuestra temática es presentar un video, porque mucha gente no conoce la historia del Grupo 5 de Casa, entonces es un video motivacional, como para que luego del video surjan las preguntas, porque nosotros no damos conferencias, sino que respondemos las preguntas de lo que la gente, el público quiere saber de lo que pasó en Malvinas. Y bueno, cuando empezaron las preguntas, fueron dos, tres preguntas totalmente fuera de lugar, que no era el tema que íbamos a tratar, porque nosotros cada vez que vamos a estas charlas, aclaramos que vamos a hablar, porque la Fuerza Aérea involucró toda la Fuerza Aérea, y nosotros no podemos hablar de todo lo que hizo la Fuerza Aérea, en honor a la verdad. Ustedes saben lo que pasó en A4B, en Río Gallegos. En honor a la verdad, y a decir lo que uno conoce, habla de lo que hizo la 5ª Brigada Aérea, pero la Fuerza Aérea involucró a la 1ª Brigada de Palomar, a la 2ª de Paraná, a la 3ª de Paraná. Toda la Fuerza Aérea en Tarbí. Todo, la 4ª del Mendoza. Empiezan las preguntas. Veníamos todos muy bien, tratando de evitar la parte, porque lamentablemente en el país se politiza y se ideologiza todo. El tema que toque, fútbol, lo que quiera, religión, todo está ideologizado. Y de improviso se para un adulto, una persona, no voy a decir un señor, que interrumpe un claustro académico. O sea, cuando uno sale a exponerse a un claustro académico, uno debate, discute ideas y se escuchan. ¿Se levanta este padre y empieza a vociferar? Y empezó a reclamarles a las autoridades, que estaba fuera de lugar, que estábamos adoctrinando a los chicos. Hasta acá los chicos sacando preguntas extrañas, pero los chicos bien. Los chicos pueden preguntar lo que quieran, el tema de los alumnos es un tema. El tema está que un padre se levanta y... No sabemos si era un padre, porque las autoridades tampoco sabían quién era esta persona. No, no saben, la persona que se levantó... Aparentemente, según lo que dijo el rector después, dijo que era un padre de un alumno. No sabemos, tenemos la foto. ¿A ustedes le pidieron documento para entrar? Sí, la primera vez que fuimos, sí, tuvimos que presentar documento y anotado en un libro de registro de ingresos al colegio. Entonces, ¿saben quién es esta persona? Yo invité a un amigo mío, un joven de 84 años, para que nos escuchara, al cual respeto mucho. Y bueno, tuve que dejar el número de documento, apellido, nombre, todos los datos. Hasta ahí, o sea, alumnos... Acá empieza a cambiarse de... Los alumnos pueden preguntar lo que quieran, y está bien. Así es. Lo que quieran. Lógico. Bueno, un adulto que interrumpe un claustro o una charla... Bueno. ¿Qué hacen los directivos, Tucu? Fue una sorpresa para todos. ¿Por qué? Tiene que seguir la charla. Para sorpresa, el vicerector toma la palabra y dice que, bueno, ya habían visto el video, ya habían hecho las preguntas los chicos, y dada la situación que se manifestaba en el salón, dio por terminada la conferencia, la charla, y lo mandó a los chicos a tomar chocolate con churros. Y quedamos nosotros ahí sin explicación ninguna, sin saber por qué pasó, si lo que estamos haciendo es transmitir, lo que hacemos siempre nosotros es transmitir la historia, que muchas veces no está escrita en los libros todavía. Somos actores vivos que podemos contar lo que los chicos quieren saber, pero no nos dejaron. No dejaron que los chicos pregunten y no nos dejaron contestar lo que ellos querían saber. Un maleducado que no sabemos quién es y que no respeta un claustro. Un claustro es sagrado, donde se tienen que escuchar todas las voces, y se tiene que discutir normalmente, donde no prima la ideología. Y no podemos terminar demonizando profesiones. ¿Y ustedes pudieron irse por la puerta principal? Hay una sola salida, así que por eso no fuimos. Así es la misma. Se fueron sin... Pero, sí, sin yo... ¿Sin completar la charla? No, no. Sí, sí, sin nada. Se decidieron terminar así, violentamente. ¿Cómo se siente usted? Dolido. Dolido por la situación. Me duele como... Yo soy padre de tres hijos, soy abuelo de una nieta hermosa, pero me duele que los jóvenes no hayan podido saber lo que nos pasó hace 37 años de la historia argentina. No me dejaron hablar, no me dejaron que les cuente que el 12 de mayo falleció Bustos, falleció Gabazzi, que falleció Niboli, falleció Ibalucea. No quisieron conocer la historia de que el 23 de mayo falleció Guadagnini. No quisieron saber que el 25 de mayo falleció Palaver. No me dejaron hablar de Bolsán, de Arrarás, de Vázquez. Son los nueve compañeros nuestros que murieron en la guerra. Dieron la vida por la patria. Y nosotros no vamos a hablar de nosotros, porque a mí no me interesa. Yo no tengo, ni él ni yo, tenemos más derechos ni privilegios que ningún ciudadano argentino. Pero sí no permitimos, no quiero permitir que ser destratado, falta de respeto y falta de consideración, y menos en una institución académica. ¿Cómo se siente, Sánchez? ¿Te duele? Porque siempre es un sacrificio. Vos dejás tu casa, tus problemas familiares, tus trabajos, tus responsabilidades, para salir a contar, relatar. Yo siempre lo comparo con la Andricina, que cuenta cuentos y son relatos de vivencias y de experiencias. ¿Está dolido? ¿Te duele mucho que no puedas hablar y contar la historia de lo que hizo gente con principios y valores que fueron a defender nuestro país y a recuperar lo que nos pertenece como nación? ¿Usted quería contar la historia de sus compañeros? ¿Usted vio morir a sus compañeros? En mi caso particular, el 8 de junio, fuimos la segunda misión, la segunda oleada de ataque, al segundo desembarco que nos hicieron los ingleses, y tuvimos la mala suerte, ya estaban alertados, el enemigo, de que íbamos a seguir yendo a atacarlos, así que pudimos atacar una lancha de desembarco, pero en ese interín, en ese momento, nos interceptan dos y Harrier. Y es donde yo veo que de arriba eran mis compañeros. Sí. Para ir cerrando, tenemos imágenes para ir terminando. Esto les pasó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, sin embargo, van a ver cómo se encuentran ellos con David Morgan, que es un piloto británico. Vamos a ver cómo se encuentra con el adversario. Lo que sería el enemigo, que en realidad no es el enemigo. Con David Morgan, ese abrazo y esa foto... Yo, a veces, ese sentimiento, que no lo tenemos nosotros los argentinos con nosotros mismos... Ahí está. ¿Quién es Morgan? El del medio. El del medio. ¿Es un piloto británico? Es un piloto de Harrier. Héroe de su país en el conflicto de Malvinas. El que más derribos ha tenido. ¿Y con él hay abrazos? A ver, te explico. Las guerras, por empezar, las guerras son declaradas por viejos políticos que se conocen mucho y se odian mucho. Pero las batallas son peleadas por jóvenes soldados que no nos odiamos y tampoco nos conocemos. Ese es el caso de Morgan y el mío, y como de tantos otros. Terminado el conflicto, te va a quedar el dolor, la bronca de no haber ganado la batalla y que murieron tus compañeros. Estamos por cerrar. ¿Han recibido mensajes de apoyo? Muchísimos. Muchísima adhesión porque no todos los argentinos piensan o hacen lo que hicieron acá. Hay muchísimos, todo el país somos muy queridos porque hemos dado a lo largo del país, desde Jujuy hasta Río Gallegos, 48 conferencias de este tipo. Y mucha gente nos conoce y sabe lo que hizo la Fuerza Aérea gracias a este tipo de charlas. ¿Van a dejar las charlas? ¿A partir de esto van a dejar de hacerlas? No, es un... A ver, para nosotros es seguir contando lo que hicieron nuestros hombres por el país. Y es contemporáneo. No se rinden. Nunca. En el 82 nos dieron la orden de no seguir peleando y Jeremy Moore, que era el general a cargo de las tropas terrestres inglesas, para firmar el acta de rendición que nosotros ofrecíamos, porque nos habíamos rendido, él que es el ganador para firmar el acta, lo que exigía era que la aviación de combate dejara de atacar a la flota. Si no, él no iba a firmar el acta. Está dicho y está escrito en la historia esto. Eso dice lo que se hizo por la patria. ¿Entonces van a seguir dando charlas? Por supuesto. ¿Van a seguir dando charlas? Por supuesto. Porque la historia debe ser conocida. No puede confundirse ni mezclarse con nada. Te doy un ejemplo que lo llevo grabado a fuego. Nosotros siempre íbamos 4 o 5 y uno tenía el temor a lo que tenía que enfrentar. Yo te pongo la imagen de Ardiles. Pepe Ardiles solo en su avión de combate el primero de mayo se fue a atacar el enemigo y fue derribado por una emboscada de dosis Harrier. En adversidad, en disminución de cantidad de medios. Solo. Y fue a enfrentar al enemigo. ¿Cómo no vamos a hablar de ellos? Terminamos. Nos vamos a ir con la imagen de los cascos. Son los cascos históricos que usaron en combate. Cervera, ¿qué quisiera decirle a sus compañeros, los que están y los que no están? Gracias a Dios, gracias a Dios, que nosotros dos, con un grupo de gente, hijos y familiares que nos acompañaron, pudimos estar en febrero en Malvinas. Y gracias a Dios, pudimos rezar en la tumba de nuestros compañeros caídos que están en Darwin. Sánchez, ¿qué quiere decirle a sus compañeros ya para cerrar? Que es una pena que uno tengamos que venir a esto que no es nuestro medio, porque uno no se quiere exponer ni queremos trascender en los medios públicos. En realidad, nosotros lo que nos gusta es contar la historia contemporánea de nuestros compañeros. Es una pena que estemos aquí hablando de un tema que no merece la mayor atención.